... Queríamos convocar a las universidades públicas de Argentina que están atravesando un momento muy complejo, digamos, desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de los temas con los que están trabajando, queríamos generar un espacio de diálogo, de intercambio, de búsqueda de temáticas comunes y ver cómo, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, potenciar ese trabajo. La actualidad, la coyuntura histórica que están viviendo las universidades públicas en Argentina, de un proceso muy regresivo en términos de ciencia, técnica, pero también de derecho a la educación, hace importante intercambiar pareceres, opiniones y también pensar proyectos, ¿no? Proyectos de cómo nos podemos articular en red y cómo nos podemos articular no solo a nivel nacional sino a nivel latinoamericano, ¿no? Bueno, este encuentro me parece que fue muy oportuno, que Karina Batiani haya armado este encuentro en un momento, bueno, muy difícil para las universidades y muy difícil para las ciencias sociales. Bueno, para mí es fundamental la convocatoria y creo que fue muy buena la reunión porque lo que hacemos es tratar de hacer coincidir las diferentes perspectivas y problemáticas de todas nuestras universidades públicas que tienen centros que pertenecen a Claxo y esta convocatoria nos garantiza de alguna manera un transcurrir información, políticas, determinaciones de líneas, agendas que son coincidentes, evidentemente, son problemáticas coincidentes para todos los centros. Creo que es un ámbito auspicioso en el sentido de conectividad, potencialidad de lo que sería la investigación en las universidades públicas del país. Me parece que se dio una conversación participativa y también que subrayó la necesidad de la colaboración, la cooperación, la solidaridad, el poder compartir recursos, poder... y apoyarnos en esta gran institución que finalmente nos aloja y que también puede pensar modos de apoyarnos. Bueno, para nosotros estos encuentros son muy importantes. Nosotros venimos de la provincia más austral del mundo y tenemos, si bien somos una universidad joven, tenemos alguna experiencia. Así que todos estos encuentros son muy importantes para nosotros. Bueno, la verdad que es una iniciativa muy interesante por parte de la directora ejecutiva, pues nos permite a las universidades públicas tener un espacio para encontrarnos en el marco de CLACSO y pensar qué podemos hacer desde una perspectiva de la Universidad Pública Argentina en relación con CLACSO. Se trataron varios temas, temas que tienen que ver con la evaluación, con la visibilidad, con la cuestión de la comunicación. Es decir, tenemos una agenda de trabajo muy interesante que creo que la vamos a poder potenciar en la medida en que trabajemos y sigamos articulando. Creo que hay expectativas de que algunas de las tantas cosas que hemos propuesto se van a hacer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.